miren aquí vamos a hacer esto lo voy del periódico de una página se llama el periódico patria 1892 con el permiso de ello pero miren qué lindo aquí tenemos aquí tenemos a navarro está que está acá que dice ser ya de hable no voy a dedicar mucho tiempo al programa de ella porque no le quiero dar fama más de la que tiene porque está siendo muy bien pagada en 100 en aquí tenemos a de y muy carcel paula aquí tenemos a una chalala y aquí tenemos a pelosi está navarro esta señora es la que ella dice que ella es republicana pero que a esta administración no encuentra nada de republicana no le encuentra nada de bueno es lo que dice esta señora no ahí las tenemos para que la vean bien para que sepan quiénes son ellas para que sepan cuando ustedes vayan a votar ahora este próximo noviembre el nombre de david mucarsel paul que lo sepan quién es en el aire miren la y esa es ella para que no voten por ella y para que cuando vean a donna chalala tampoco voten por donna chalala recuerden que donna chalala es la que va en contra de maría salazar nosotros tenemos que nuevamente poder tomar el congreso y ahí es donde está ahí ven david mucarsel paulo que dijo que la dinastía cubana se había acabado cuando ella fue electa y claro ahí tenemos a chalala que chalala ha hecho muchísimo ella dice que yo voy a buscar esta semana a ver todo lo que chalala ha hecho ojo yo voy a buscar todo lo que chalala ha hecho o que chalala ha dicho que ha hecho que eso es horrible lo que esa señora ha hecho al costado aquí en su distrito eso es muchísimo muchísimo yo voy a ver todo lo que ha hecho y vemos también a david mucarsel paulo que ha hecho bastante también al lado de nancy pelosi que nancy se ha hecho cantidad esa nancy ha hecho por su distrito eso sí es usted ve los distritos de nancy es como que es unas casas de campaña por doquier y ella haciéndose el pelo con la peluquería cerrada dios mío santo así están las cosas así están las cosas yo espero que un día uno de ustedes entre aquí no no miren lo que dice me da rida así chalala yo pensé que se había ido el país sí sí me tengo que reír porque la verdad que el número que puso ahora mi amiga guareya vaya guareya eso está bueno está bien sí es que ay dios mío que risa me ha dado esto sí yo pensaba que se había ido también chalala chalala se había ido hacía años que no la veía por aquí tenemos a Mabel chicos porque ustedes no entran en vivo conmigo y compartimos aquí caballero que ustedes no quieren entrar conmigo en vivo aquí mire se lo voy a poner dariel fernández slash show se me faltaba el punto com sí porque esta gente aparecen son como los murciélagos pero el tema de ellos es que la política es como para los murciélagos la oscuridad que salen cuando hay problemas de política yo hice esto yo hice lo otro yo estoy aquí para ayudarte yo estoy aquí para ¿a dónde se entra? aquí mismo mira que fácil si lo estoy poniendo ahí darielfernández.com slash show lo pones así en tu darle click al link que estoy poniendo ahí lo estoy poniendo ahí darielfernández.com slash show y salen en vivo a compartir conmigo acá no es la verdad es verdad dice me gustó este comentario guareya si chalala yo pensaba que se había ido al país dice tenemos que votar rojo rojo completo aquí Ana estaba refiriéndose a Ana Navarro Ana no es republicana es un satélite efectivamente así mismo bueno no no estos temas hoy traigo temas que increíbles pero bueno mira chalala mira David déjeme decirle bien el nombre porque después dicen que yo sí David David mira David te voy a poner un país que es parecido del cual tú te fuiste y del cual se fue Ana Navarro y del cual si no lo conoce porque ella no habla muy bien el español yo le puedo hacer el el programa en inglés un día a chalala un país del cual muchos han emigrado no no Gracias.